En apoyo a la educación y a los que menos tienen, el alcalde Ramón Pogil hizo entrega de más de 5 mil paquetes escolares a alumnos de la Escuela Primaria Vicente Lombardo Toledano ubicada en la zona norte de Veracruz. Incentivando así la formación académica de nuestros niños, niñas y jóvenes. Porque estoy convencido que invertir en la educación es invertir en el futuro de Veracruz. Para que los niños y jóvenes reciban una educación de calidad, impulsando que cada familia en nuestra ciudad cuente con los medios necesarios para la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes. Los más contentos con estos apoyos fueron los estudiantes, quienes agradecieron estos útiles, los cuales les serán de gran ayuda para sus clases. Un lápiz, una regla y dos libretas. ¿Cómo ves esos regalos? ¿Te gustaron? Sí. Me pareció bien porque así ya los padres de familia no gastan tanto en comprar los útiles de los niños, más que nosotros pedimos las cosas padres para que todos llevemos nuevo y ellos gastan todo su dinero y casi no tenemos. Porque me va a ayudar en mis tareas y en la escuela. ¿No tenías útiles? Ya, pero estos también me pueden ayudar. El director de la primaria, Félix del Ángel, agradeció al ayuntamiento por este apoyo, el cual beneficia principalmente a la economía de los padres de familia. Los actuales son tiempos difíciles, son tiempos en que los padres de familia batallan un poco quizá para acercar a la escuela a su hijo con la mochila, con la libreta, con el lápiz, con el cuaderno, con todo lo que necesitan para su tarea diaria. Por esa razón, licenciado, le agradecemos el hecho de que se preocupe por apoyar la tarea educativa de nuestros niños. Estas acciones se llevarán a cabo en 39 zonas escolares ubicadas en 20 colonias de bajos recursos del municipio de Veracruz. Javier Madrigal, Más Noticias.